Primero que todo, feliz 4 de julio a los que celebran 4 de julio y a los que no, feliz día libre en donde te puedes ir para la playa a compartir y no pensar necesariamente en el trabajo. Disfruta, disfruta. Con eso dicho, yo tengo un lugar a donde tú puedes ir a disfrutar no solamente 4 de julio, 5, 6 días libres, un día a las 3 de la mañana, un día a las 3 de la tarde, porque está abierto 24 horas al día, 7 días de la semana. Me refiero, por supuesto, al 24 Marketplace. Ofrecen servicios catering, hay comida, hay pizza, hay minimark, hay parking, hay juegos de BCN. Bueno, ya sabes que no voy a hablar del BCN, eliminaron a los cangleros, así que si alguien va a ver juegos de BCN en el 24 y a usted le interesa el desempeño de los vaqueros o de Guaynabo o de Carolina, pues duro, yo no me tengo que enterar. Pero puedes ir a verlo ahí al 24 Marketplace con tu corillo, puedes ir a calentar motores antes de un hangueo en el Choli, puedes ir a, digo, ese es el que está en Atos Rey, pero hay otro en Isla Verde. Ven, hanguea un ambiente safe, un ambiente familiar, un ambiente económico y un ambiente duro. 24 Marketplace. Señores, este episodio es difícil, este episodio va a ser bien complicado para mí y para la gran mayoría del corillo aquí en Gallimbo Studio, porque hoy, verla conmemorando el 4 de julio, hay una figura, el que sabe, sabe, hay una figura aquí en Gallimbo Studio que ha sido bien controversial por sus opiniones, por sus opiniones, ¿cómo le llamo?, estadistas, por sus opiniones proamericanas, pro yanquis aquí en Puerto Rico, a diferencia, ¿verdad?, de la gran mayoría del resto del corillo en Gallimbo Studio. Con eso dicho, hoy, como es 4 de julio, hemos decidido ponerlo a prueba, poner esa figura a prueba, a ver cuán americana es esa figura de verdad, cuán estadista es esa figura en realidad, cuánto inglés, por ejemplo, sabe esta figura. Esta figura, me dicen que está vestida de una manera particular, yo desconozco, me dice de producción, ¿la figura está lista? ¿La figura está lista? Paul, la figura está lista. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Le estoy diciendo, pero cierra la puerta, cabrón. Cierra la puerta, Dios mío. By the way, pon chapo, pon chapo aquí, Paul, quédate acá, allá, 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 quédate. Paul estaba mirándose la parte de atrás del pelo, él estaba haciendo eso contra él. Ay, Dios mío, cabrón. ¿Qué tú vas a hacer? Es que uno nunca sabe el pelo por atrás, quería ver el pelo por atrás. Anyway, ese es Paul. A ver cómo están los risitos. No, no, pon chapo ahí. Paul, la figura está lista. Ya está lista. Ok, señoras y señores, que entre. ¡Ale! ¡Ale, entra! ¡Santale, brinca! ¡Él sabe, él sabe! ¡Wow! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya lo rabitito! ¡How you doing? ¡Rabitito! ¡Ale! ¡Ladies and gentlemen! ¡Ale, cabrón! ¡Bois and girls! ¡Welcome! ¡Pero mela! ¡To your new program! ¡Surprise! Pero mira, Ale, yo creo que ahí tú tienes la barba unida con el bigote. Eso no son... Es que se sale el bigote, la barbita. Hay que saber el bigotito. El bigotito se nos sale. Ah, ok, ok. Pues sí, déjate así, ok. Pues Ale, ¿qué a ti te dijeron que va a acontecer en este episodio? A mí no me han dicho nada. Ok, pues lo que va a pasar, te vamos a hacer un examen de ciudadanía. Ajá. Porque si usted va a representarle en la estadidad, si usted va a ser pro yankee, usted debería saber por lo menos sacar, debería por lo menos sacar 70 en este examen, ¿verdad? O B. No, 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 pero espérate, vamos a evaluar de qué nota para arriba pasa. Sí, 70. De 70, 70 pasaste. Según la educación americana, con 70 pasamos. Ok, ok, pues... Quiero que aclare, estoy libre aquí voluntariamente. Porque un 4 de julio usted no trabaja. No, y tomando este examen innecesariamente, porque yo soy de los boricuos afortunados, agraciados, no de esos malagradecidos xenofobistas que no les gusta su ciudadanía. Ok, ok. Yo nací con un pasaporte azul. Ok. ¿Cuánto tú crees que tú vas a sacar? Que no hace falta el examen. ¿Cuánto usted cree que va a sacar en el examen? Yo, 70. Ok. Raspando. Ok. Ey, Kofi, ¿cuánto tú crees que va a sacar? 80, lo voy a tirar para allá. Yo creo que él no pasa. Yo creo que él no pasa. ¿Cuánto tú crees que él va a sacar? Yo pienso que no pasa. Ok, por lo cabrón. Ay, sí. El cabrón es el único que va a ti, cabrón. Si la pasa, lo pasa raspado. Y si no lo pasa, no lo va a pasar por mucho. Ok, pues dale, vamos con la primera pregunta. Empieza desde la última. Primera pregunta. Yes. Ale. Yes. Menciona dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Uy, uy, uy. El 4 de julio. Uno. Tiene uno. El día de los esclavos. Abolición de esclavitud. Y si no me digo, con Labor Day. Ya, hay dos. Ahí hay dos. ¡Puntos! Son dos puntos. Tú lo estabas apuntando, ¿verdad, chico? Ok, ok. Tiene uno. Pero eso, ¿cómo es esto? Cada respuesta tiene dos puntos bien. O sea, dos puntos. Próxima, próxima. Segunda pregunta. Fácil. ¿Por qué 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué 50 estrellas? Porque somos 50 estados. ¿Somos? Somos 50 estados. Porque si fuéramos, si fuéramos, eran 51. Cabrón. Somos 50. 90. No le quites, no te pongas a coger tú. Si somos, porque ese es bien te falta. Por gente como tú, es que no somos 51. Todavía sigamos peleando. Dale. Próxima. Tercera pregunta. ¿Dónde está la estatua de libertad? Fácil. Estatua de libertad is located on New York City. a Liberty Island ¡Punto! Próxima Liberty Island ¿Tú has ido para allá? ¿Tú has ido para el Estado de la Libertad? No, no he entrado adentro y la he escarado, ni he subido a la corona pero sí a la islita ¿Y qué tú piensas de cuando fue Tito Kayaki y se trepó allí y se escarabó? Por favor por favor, vergüenza ajena ¿No te gustó? No, no Que él fue y puso la bandera de Puerto Rico Que espere el año que viene que vaya con la carroza eso en forma de caray y en forma de mapa Dale, próximo ¿Qué más? Próxima pregunta ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Distrito de Colombia ¡Oh! ¡Muño! ¡El americano! ¡El americano! ¡El americano, man! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! que tiene frontera con Canadá una nada más una nada más un estado puede ser New York muy bien puede ser punto próximo es Búfalo Búfalo el que está al lado Búfalo arriba próximo vale ya tienes 10 puntos próxima pregunta dir un nombre que sea o sea un territorio de los Estados Unidos un nombre un territorio de un territorio de los Estados Unidos un territorio pues tienes Alaska tienes a Hawaii tienes a tienes a Puerto Rico punto pero Alaska no pero sabes que empezó mal sí empezó mal porque dijo Alaska no es verdad no tienes que arrancar bien pero Virgin Islands Virgin Islands Puerto Rico Juan creo Samoa Estados Unidos y las Marías del Norte Juan dale continúa mencione uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos Mississippi Mississippi y el río Hudson punto pero bueno Mississippi sí pero el otro no es pues no pues no lo tiene o no la tiene no pues si dije Mississippi primero pero si te dicen de a uno no digas dos porque ya te estoy penalizando no no dos malas si la otra te la dije te dije la mala primero y la de esta y te pusiste mal y ahora te la diera dijiste la mala Alaska hay que tener más cuidado si pero ahora dijo Mississippi primero exacto pues va buena pues va buena ¿cuánta gente dice que no? si porque en la otra me la viste aquí hay cuatro ¿cuánta gente dice que sí? se quedó o no se quedó o no no le damos el punto ¿cuál fue una cosa importante? next question please what is the most important thing that Abraham Lincoln made in history lo más importante que hizo Abraham Lincoln en su carrera una de las cosas más importantes lo dijo ahorita el cabrón uy cabrón dan hombre y si no me equivoco liberar a los esclavos ¿cuál? punto coño este americano va bien I'm proud of you man you represent us próximo no sé cuál pregunta ¿quién fue el primer presidente? George Washington punto se aprendió ¿quién se conoce ¿quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿quién es tu padre? el padre de nuestra nación wow el tío Sam pero si no es el tío Sam también no me voy a decir porque también me la va a poner mala dale el tío Sam George Washington yo iba a decir Donald Trump mira ok wow hubiera dicho Donald Trump cabrón había tres estados originales menciona nombre de esos tres estados originales cabrón eran trece son trece colonias ah habían trece estados originales son trece colonias son trece colonias son trece colonias Florida Georgia Carolina Carolina del norte Carolina del sur Virginia Baltimore Maryland Nueva York New Jersey San Francisco Delaware Maine Boston que tú estás diciendo todos los estados del este él está diciendo trece pero tiene pales hay mal y tiene pales buenas yo no tengo la trece completa cabrón trece que dije Florida Florida está en las trece colonias Florida no está aquí cabrón está bien ya tiene un error Puerto ok próximo esa está difícil Baltimore Maryland las Carolina Virginia Carolina está dos Virginia está las Carolina están los dos Georgia Georgia está pero empezó con Florida y Florida no está bueno voy subiendo las trece colonias vamos a dárselo vamos a dárselo pero Paul trata de leerlas bien yo sé que es difícil el trabajo dale qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos wow si no me equivoco fueron los africanos punto deberían darle el puto pero hay más esclavos por ahí bueno cabrón porque estaban dale dale si los africanos estaban los cherotis también cabrón cabrón pero no fueron traídos porque estaban ahí con quien se casó Pocahontas ah cabrón con el rubio el americano punto con el gringo con el blanco cabrón no cabrón yo no me acuerdo de esa película yo no me acuerdo de la Smith John Smith creo que se llama John Smith ya fuimos para Disney ¿cuál es el nombre de la esposa de Donald Trump? Ivanka Trump ¿el nombre de Donald Trump? Melanie Trump Melania Melania Trump esto lo pregunto para hacer esta idea lo va a chequear a ver lo va a chequear a ver lo va a chequear nombre del vicepresidente de Trump es Joe Biden del vicepresidente de Trump Mike Pence no es que ese tipo es demócrata no lo conoce es demócrata es republicano mira hábleme de Bernie Sanders un demócrata pero que tú pero es que el único hay dos demócratas cabrones hay dos demócratas cabrones aquí que han hecho algo bueno por el país por el juez Mr. Barack Obama y Bernie Sanders ¿te gusta Barack Obama? claro el negrito el negrito el negrito y el rubio son lo mejor Trump y Obama tú eres la única persona en el mundo que lo ubica como que esos dos los dos cabrones esos son dos personas que Bernie Sanders te la doy Bernie Sanders que Bernie Sanders no fue electo pero está bien el teque no hable de él está bien eso chicos que me confunde mira gente lo del barco peregrino ¿cómo es que era? el barco qué ¿cuál es el nombre del primer barco peregrino el primer barco peregrino a Estados Unidos ¿cuál es? only real Americans tiene tiene que ver con Columbus no no fue después el primer barco peregrino que llegó peregrino sí tiene dentro de la palabra tiene la palabra flor en inglés este magic flower ese es el dispensario pero está cerca main flower dale próxima cabrón ustedes se fueron bien adentro esto es pa' de verdad ¿cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? a los 16 años 18 un hombre como usted cabrón a los 16 ya a ti te llega la tarjetita del servicio selectivo 18 años a los 16 ok Jan puedes verificar esto por favor a los 16 años si no me equivoco a los 16 busca bien busca bien porque tú te puedes graduar de cuarto año con 16 años busca bien el que se gradúa con 18 años en cuarto año está colgado lamentablemente o es trotarle pero si no me equivoco el servicio selectivo es a los 16 años ok si no me equivoco estas preguntas son del u6.gov yeah this is official from the exam that you say yes yes ok menciona menciona los presidentes que están en los siguientes billetes uno va a ser una por uno cabrón 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 yo te lo juro que estuvimos en esta pregunta 15 minutos polio cada una una pregunta pero menciona pero uno diez cinco dale pero son cinco se cuenta como cinco yo me acuerdo que a mí me llegó a los diecinueve 18 mira la tuvo más la de la de yo sé dale menciona el presidente que está en el billete de uno Washington punto del diez Hamilton no es Hamilton ni él sabe mira lo voy a buscar el ay dios mío yo pensaba que tú tenías las cabronas de contestación cabrón si es Hamilton es Hamilton que más del cinco Lincoln punto bien del veinte este cabrón yo creo que Graham Thompson Franklin Hamilton no sí Hamilton creo que espérate ese es el del diez es el del diez hay uno que ay dios ese era el del diez Hamilton el del qué Franklin es Jackson Jackson el de cien el de cien el cual es Franklin ok ok pues tuviste uno mal cuatro de cinco cuatro de cinco está bien cuatro de cinco es bien no te mole pero pero está cabrón con la piquete que por preguntar hay mucha hay mucha hay mucho silencio aquí ok siguiente ¿cuál es? ¿cómo te sientes cuando ponemos esa canción? super cabrón me siento super proud super orgulloso de decir que soy norteamericano que soy ciudadano americano que próximamente lo que comenzó como un relajito probablemente se convierta va a correr para algo cabrón ay vete para el carajo yo voto por ALE cabrón es la marquilla tacho yo te lo dije que comandando jóvenes estadistas en Puerto Rico cabrón si tú cabrón no queremos eso aquí yo lo mencioné que es político ¿cuál es la fecha del 9-11? ¿cuál es la fecha del 9-11? eso mismo ¿9-11? septiembre 11 2001 si no me equivoco punto muy bien never forget never forget godless america esto es una pregunta uy esto está aquí coca ¿qué estás haciendo? no no que yo no sé si decir esta pregunta ahora o lo último cuando el juramento de los derechos que diga los dejamos para los últimos cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos una el derecho al voto si no me equivoco al voto de la presidencia al voto a votar sí una el derecho a la libertad libertad de qué libertad es expresión de qué libertad de expresión de albedrío ¿entiendes? todo lo que tú quieras hacer dime otra dime otra libre ¿qué más? no dime otra pero en la pandemia ah y a la de tú callarte y a internet a la que está en mierda cabrón te vas callar ahí tú no tienes que decir nada ¿y qué tienes que ver esto? no comments ¿qué más? caron por ni sabe no 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 estoy perdido yo creo que la de votar es una y la libertad es otra no lo hiciste bien pero no es libertad de religión ¿no? ajá libertad de expresión libertad de palabra libertad de reunión libertad para para patrocinar al gobierno libertad de religión y derecho a aportar al alma sí ya ya la hizo a las dos la de expresión el gobierno ok punto ajá super señores tiene ahora mismo 30 30 y tiene eso es para que tú veas como nosotros bregamos pero ya porque en esa línea tienes 20 malas en el ya no tienes 10 malas ya ya estás en 80 puntos y a 2 puntos te quedan si tienes 5 malas más vamos a hacer estás colgado ahora ahí mostró si tienes 11 malas o más estás colgado y llevo 10 10 malas la verdad y cuantas son cabrón te faltan tranquilos una revalida no me llamo a cabrón ni en el departamento de estado cabrón ni a los dominicanos cuando están haciendo la ciudadanía le dan tantas preguntas no yo creo que es esa yo voy a hacer el examen y este digo nosotros le añadimos cositas divertidas siguiente ¿cuál es el partido político del presidente actual? el partido político del presidente actual hablen el micrófono hablen el micrófono el presidente ¿qué pasó? ahí me la pusiste es color va a ser si son dos nada más cabrón es uno la otra hablen el micrófono bailarín estamos de colorado ¿verdad? ya no sé esto está no es que yo no sé cuál es el azul y cuál es el rojo allá yo no sé nada yo sé que hay dos y sé cuál es el de Joe Biden sí pero Joe Biden es 5 5 4 Biden es demócrata ¡punto! entiendo que los demócratas son azules son rojos no no los republicanos son rojos eso es lo que yo y uno es un burro ¿republicano no es azul? no creo yo no sé no importa ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿ah? ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? republicano y demócrata ¡punto! ¡bien! ¿quién es el gobernador de tu Estado? ¿cuál es el gobernador? apárate cabrón es que aquí lo dice aquí aquí mismo aquí lo dice aquí republicano rojo es aquí mera mera republicano rojo cabrón te dije que no es gobernador pero ¿qué dices ahí? parece mentira ¿qué dices ahí? yo le dije si dice gobernador te la voy a montar a ti ¿qué dices ahí cabrón? cabrón ah desde su Estado sí pero vamos a hacerlo desde el país ¿quién es el presidente de Estados Unidos? cabrón te voy a decir por qué esto cabrón porque si usted está haciendo este examen se supone que tú resides en uno de los 50 estados pero si estamos en Puerto Rico pero dijo Pedro Pierluisi el gobernador punto para él pero la pregunta y cabrón te lo dije lo que pasa es que él no apunta él dice yo me voy a acordar cabrón es que lo leí cabrón completo le dije por un presidente si dices gobernador te la voy a montar cabrón dice aquí gobernador y me dejé llevar por el gobernador pero es presidente es presidente por eso no somos el 51 punto dijo Pedro Pierluisi dale próximo mira ¿cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿el federal? nah la corte suprema la corte suprema esa es verdad la que tenemos cinco más malas y está colgado hay ciudadanía ¿quién le obsequió la estatua de libertad a Estados Unidos? ¿quién le obsequió la estatua de libertad? si no me equivoco los franceses punto guay ok apretón ¿quién veta los proyectos de ley? ¿quién veta los proyectos de ley? la cámara y el senado la legislatura el presidente el presidente ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas? el presidente punto bien ok señoras y señores ahora mismo tienes 10 20 tienes 40 puntos a tu favor y tienes 20 22 24 menos tiene 86 puntos máximos continúa nombra dos presidentes que los mataron siendo presidente a Kennedy si no me equivoco y a a este cabrón a este que los mataron que los mataron siendo presidente este cabrón vamos a darle un lado fueron cuatro no no ah pero a Reagan trataron creo que a Reagan trataron ahí uno famoso yo no me acuerdo de otro 5 4 3 2 1 Lincoln Lincoln James Garfield y William McLery Dios McLery es no sé Lincoln nunca había escuchado Lincoln ¿le entraron a tira entonces? si creo que le dieron un teatro por atrás en Disney en Disney yo creo que en Disney hay como una mierda de los presidentes y te lo cuentan si te cuentan ahí todo ¿cuál fue el último estado en ser admitido en la unión? Puerto Rico el último estado ¿cuál es el estado más nuevo? el más joven el último el último que se hicieron el último es que no me equivoco no sé si fue Alaska o Hawaii tú tienes una opción punto punto Hawaii ah no dijo que es Alaska no vamos a dársela porque si no va a ser muy vergonzoso pero Alaska Alaska hasta los otros pues Hawaii dale pues Hawaii dale pues punto vamos a ser nosotros ¿cuántos americanos murieron en la segunda guerra mundial? Dios lo cabrón como un millón como un par de un par de cienes un millón ¿qué? dime un número porque uno apuntó algo uno apuntó algo ¿uno apuntó a cuánto? uno apuntó tres meh pues uno apuntó tres coño vamos a dársela vamos a dársela porque está cabrón eso ok ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna? ah este diablo cabrón la misma villa cabrón este cabrón en el Apolo este ok en Apolo dino el apellido aunque sea la mía es más fácil este cabrón empieza con Achú Achú con Achú ¿qué? con Achú con A empieza con A con A la apellida y termina en G Armstrong punto Achú un poquito me voy a quedar Neil Armstrong en Apolo 4 ¿verdad? no creo que es 9 Apolo 9 no estoy seguro ok ¿cuántas tienes ya che? te digo ahora pero estoy buscando esto Apolo First Moon Apolo 11 fue Apolo 11 ok ahora mismo tiene 10 20 30 40 41 42 42 45 46 tiene ¿cuál es 50 50 faltan ¿cuántas faltan? 4 4 4 si pues son 50 ¿cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿cuál es el sistema? del sistema económico de Estados Unidos el US dollar hay 2 hay 2 ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es el US dollar? la economía capitalista y la economía de mercado ok ¿cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? dos derechos ahora es la barba está difícil eso pero los dos derechos pontele aquí pontele aquí 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 los dos derechos es la libertad de expresión ok 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 y vuelvo otra vez la de la quinta enmienda no puedo quedar calladito no si no tengo que opinar no a Kale le encanta esa esa es la favorita la quinta enmienda el condado tiene la quinta enmienda las otras dos son la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad vamos a dársela vamos a dársela la gente usualmente cuando coge eso hace un repasito ¿sabes? sí, sí, sí es verdad me la bajaron aquí desde que llegué tarde y todo mera va a grabar dale ponme el himno ponme el himno ponme ahí si el presidente ya no puede cumplir sus funciones ¿quién se convierte en presidente? el vicepresidente punto yo creo que ya terminamos ¿verdad? tres, cuatro, cinco cinco veinte por dos ya acabamos ¿cuántas preguntas eran en total? cincuenta ¿y son a punto? y tú tuviste diez veinte veinticinco tuvo veinticinco bien quiero darle las gracias a todos estos a todos esos militares a todas estas personas que dan servicio para la libertad de nuestra patria cabrón estamos sumamente agradecidos por no saber contar yo siento que no hubieron ni cincuenta preguntas cabrón es que ahorita tú me dijiste que habían como cuarenta y aquí me falta yo yo te dije que habían como cuarenta cabrón te dije cuéntalas cabrón cabrón mira yo las estoy aquí contando cofi ¿a quién tú le crees? a ti cabrón le dije por cuéntalas cabrón yo las tengo aquí mira me faltan si nos vamos así una no no ya ya va a seguir dos tres cuatro cinco ok ¿cómo se llama el avión del presidente? el avión del presidente cabrón Air Force One punto la primera que salía ahí que era difícil que fue la primera que hablamos en el que es una enmienda que es una enmienda eso no es es como una ley es una ley que se estipula que la lave y le punche el cabello el presi mira señoras y señores yo a partir de este momento ¿para dónde? para acá a partir de este momento declaro a nuestro ciudadano americano lo logró lo logró pasar el examen ese sí me representa wow dice unas palabras cántala cántala cánta el himno cántalo cántalo te pongo la letra te pongo la letra ponle la letra ponle la letra pero esto 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 es un mensaje para todos las personas que están en servicios que nos ven que son muchos las personas que están en servicios y transmiten nuestra sintonía desde Kuwait desde Alemania desde Irak incluso compran nuestra merch todo lo que hacemos aquí lo hacemos por ustedes para que ustedes se animen la pasen cabrón mientras están allá en periodos de guerra y en misiones que viva USA que viva Puerto Rico esto está bien rápido God bless America oh si can you see oh si can you see suelo suelo the light while so growling we hailed at the twilight last gleaming oh drive safe night by through the we of the high o'er the ramp we walked were so glad and sweet and the rocket the ¡Cállate, Carlito, él solito! ¡Cállate, Carlito, él solito! Estamos trabajando en Gallimbo Studios, estamos bien orgullosos de él. Sí, yo creo que sí, en efecto se hicieron 50 preguntas, pero pues quizás yo se me olvidó anotar algunas. Pero ¿sabes qué? Hizo un excelente trabajo. Felicidades al tío Sammy, felicidades a Paul por producir tan maravilloso episodio. ¿Tú sabes qué? Ale no sabe aplaudir. Me acabo de dar cuenta de eso. Ale aplaude. ¿Quién aplaude así? Es que aplaude así. Es como la foca, como la foca. Aplaude así, así. No aplaude así. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Scottfield. Aplaude así, helping you. ¡Ooh! ¡Gracias!